Si cortas los hilos Que te hacen marioneta Si les quitas la careta Y no te crees su receta Incluso si llevas coletas O si mamas de la teta Ahora todos somos Z Si desconfías de sus piruetas De demócratas veletas Si no te comes las mentiras Que cuentan en su gaceta Si eres feminista antitaurino O de la marea violeta Tú también eres Z Si tu arte hace preguntas incómodas ¿A quién decretas? Si no te conformas con tragarte Lo que el poder excreta Si cantas, si actúas y escribes Fuera de su órbita perfecta Te pondrán el pasamontañas Porque eres Z Yo escupo versos de Amonal Que los harán saltar de su banqueta Hacemos que destuera el culo Sin volar una furgoneta Esa música que molesta Y que no es discreta Por soltársela en la jeta Eso también es Z Prensa que manipula Una población paleta Artistas incomunicados Los gímenes, los santos y su escopeta Habrá que volver a ser clandestinos Nuestro silencio es su meta Porque aún le quedan cunetas Donde enterrar poetas Ya conocemos sus tretas Te mandan a la secreta Te requisan las libretas La audiencia nacional es su cortijo La justicia es su puta Las víctimas su excusa País de pandereta Donde todo es Z